Los colibríes son extraordinarios en muchos sentidos, pero como cualquier otra ave, necesitan aparearse. Gracias por ver el video. Este macho de rabudito crestado tiene una extraña forma de impresionar a la hembra. El cortejo dura tan solo unos segundos y nos había pasado desapercibido hasta que hemos podido observar su singular belleza con la tecnología de las cámaras de alta velocidad. Dado que viven en el filo de la navaja, este ritual de cortejo puede parecer una paradójica ostentación de energía. Y puede que ese sea precisamente el objetivo. Que el macho alardee de su buena forma física. Pese a que el macho ha puesto todo su empeño y sus energías, esta hembra no parece estar impresionada. ¡Gracias!